123-11-25-67-223-34-656 Atención personalizada Bueno, tal como les comentaba don Leonardo Morán, gerente personal de la ICEN le hemos invitado para que nos oriente un poco ya que en Puerto Guadal se está construyendo esta central Los Maquis y que, bueno, por supuesto, muchos dicen que eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental pero qué mejor que preguntar directamente al tronco y no irnos por la rama gusto saludarlo don Leonardo, ¿cómo está usted? Igualmente, Rocco, muy bien, muchas gracias, buenas noches a ti y a todos quienes nos ven hoy día Bueno, esto que se llevó a cabo en Los Maquis ¿Fue efectivamente que usted eludieron la evaluación del impacto ambiental? No, Rocco, de ninguna, de ninguna manera eso es absolutamente alejado de la realidad y la respuesta a eso es bien simple, Rocco Este proyecto no cumple ninguno de los requisitos que son necesarios para que ingrese al sistema O sea, no calificó No, no califica No obstante, aunque no cumple ninguno de los requisitos nosotros igual, en abril del 2019 ingresamos al sistema de evaluación de impacto ambiental una carta, que es una carta de pertinencia, que es el instrumento técnico mediante el cual uno entrega los antecedentes al sistema de evaluación ambiental y el sistema de evaluación ambiental ve todos los antecedentes y ratifica que no califica para que ingrese al sistema Luego de eso, un grupo opositor presentó una solicitud para que eso se invalidara y nuevamente, el servicio de evaluación ambiental y la superintendencia de medio ambiente revisados los antecedentes del proyecto haciendo verificaciones en terreno de lo que se estaba haciendo ratifican que el proyecto no califica para ingresar al sistema de evaluación ambiental por lo tanto, difícilmente lo podemos eludir si incluso hasta el mismo grupo que se opone al proyecto fue al servicio a solicitar que se invalidara lo que el servicio había calificado con antecedentes del proyecto por lo tanto, difícilmente podemos eludirlo y este grupo opositor no será de que no es necesario construirlo porque ya ahí la demanda eléctrica de la zona ya está establecida a lo mejor, ¿para qué se construye esto? Claro, efectivamente la demanda del sector está cubierta hoy día hoy día el sistema eléctrico Carrera que básicamente va desde Chile Chico hasta Cochran y la Cuenca del Lago tiene una demanda aproximadamente de 2 MW esa demanda hoy día está resuelta con el sistema de generación que hay pero está resuelta en gran medida con generación diésel o sea, con petróleo siendo que los sistemas de la ICEN son los sistemas más limpios de Chile nosotros hay años rocos en los que llegamos a tener generación sobre el 80% con RNC pero el sistema Carrera hoy día tiene prácticamente el 70% de su demanda lo abastece con petróleo entonces, esta central Los Maquis que va a ser de 1 mega siendo que, por ejemplo, para que una central ingresa al sistema de evaluación ambiental tiene que ser por lo menos de 3 esta es de 1 mega va a abastecer más o menos la mitad de la demanda del sistema y esa mitad de la demanda va a ser con energía limpia por lo tanto va a desplazar completamente todo lo que se genere va a desplazar diésel nosotros calculamos que debería reducir a PROX como un millón de litros de consumo de petróleo al año ¿y cuál es la oposición? porque hace poco estaba viendo un testimonio de un trabajador que trabaja con alto riesgo de hecho maneja una maquinaria pesada para hacer ruta, camino, espacio y dice que es normalmente atacado por un dron que lo está persiguiendo y lo desconcentra de su posición y él dice, bueno, si a mí me pasa algo ¿quién me va a pagar todo esto? ¿cuál es el choque? porque entrando antes de conversar con usted yo veía un afiche que salió ayer, anteayer en que hay una manifestación el lunes una marcha acá en Coyhaique pero que aparece un huemul entre medio de cable está muy complejo ahí las torres que se ven en ese póster no, claro Rocco ese afiche que tú comentas es absolutamente alejado de la realidad si el proyecto ni siquiera considera torres no considera líneas de alta tensión el proyecto, uno de los cuestionamientos que tienen las personas opositores lo que dicen es que se va a por ejemplo, que se va a destruir la cascada que se va a destruir los pozones y eso Rocco es imposible y hay varias razones, mira te doy razones por ejemplo porque el pozón y los pozones y la cascada no se van a ver afectados aguas arriba de los pozones el estero se divide en dos en dos brazos un brazo pasa directamente hacia los pozones y el otro brazo se va hacia la bocatoma hacia la bocatoma de la central entonces hay un brazo que pasa directo por lo tanto ese brazo nosotros no lo intervenimos y en el otro brazo que pasa hacia la central hacia la bocatoma en la parte inferior de la bocatoma hay un orificio por donde pasa el agua de manera directa hacia los pozones de manera prioritaria por lo tanto difícilmente va a poder faltar agua para los pozones y la cascada incluso si uno va hoy día a Rocco y ve la cascada en este momento en los maquis con esa agua ni siquiera se podría generar entonces incluso tiene que haber mucho más agua que la que hay hoy en este momento en la central y en el estero para que recién se pueda empezar a generar energía eléctrica hay una imagen ahí que vamos a ver si tenemos la imagen pero si no desaparece el salto y no desaparece los pozones esto viene a ser también un atractivo turístico ahora de todas maneras una de las cosas que tiene súper potente el proyecto aparte de mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona asegurarlo de desplazar diésel una de las cosas que hace es que preserva completamente el atractivo turístico que tiene los pozones y el salto porque no los intervenimos no los intervenimos ni en la construcción ni los intervenimos en la operación es más ¿por qué nosotros decimos que incluso vamos a potenciar el salto? porque hoy día si uno va a los maquis si uno va a la cascada cuando uno quiere ingresar es un acceso no controlado hay un cerco hay que saltar el cerco luego hay que meterse por entre medio los matorrales hay que pasar saltar el estero y llegar por unos lugares bien complejos eso por ejemplo no tiene acceso hoy día a un adulto mayor o alguien no tiene acceso universal entonces nosotros cuando terminemos el proyecto de rehabilitación de la central que es algo que está hoy día ahí existente que lo estamos rehabilitando vamos también a dejar habilitado un acceso a la cascada un acceso universal con pasarela un acceso seguro por lo tanto eso lo que va a significar es que el atractivo del lugar de los pozones y especialmente de la cascada va a ser potenciado cuando se termine el proyecto y esté operando y esté operando como te decía este acceso y esto ha generado también dentro de la comunidad ha generado la capacitación de personas con oficios bastante definidos ¿no? si mira vimos al alcalde hace poco entregando diplomas claro como te comentaba Rocco el proyecto tiene varios beneficios varias ventajas una de las principales es que asegura y da confiabilidad al suministro en la cuenca del lago el sector de Mayín Fachinal Puerto Guadal Tranquilo Murta Sánchez porque nosotros tenemos dos polos de generación que están en ambos extremos por un lado tenemos Chile Chico por otro lado el Cochran y esto queda al centro por lo tanto asegura y da confiabilidad al suministro es una instalación completamente existente la tubería por ejemplo que son 185 metros de tubería la boca toma son instalaciones existentes y lo que se va a construir o lo que se va a rehabilitar nuevo en el fondo que es una parte de una tubería está por el lado donde estaba antiguamente la existente eso es un parte importante de los beneficios que tiene el proyecto desplaza diésel y otro de los beneficios anexos como tú comentabas Rocco es que efectivamente hay parte importante del personal que está trabajando ahí vamos a comentar la imagen por ejemplo si tú ves esa imagen Rocco muestra la tubería de presión esa tubería de presión es existente esa tubería no es nueva eso está ahí y lo vamos a utilizar le estamos haciendo un mantenimiento un recondicionamiento y lo vamos a utilizar es más si tú te metes hoy día incluso a Google a Google Earth tú lo puedes ver puedes ver y bajar y ver que esa tubería está existente por lo tanto estamos utilizando y tomando las instalaciones existentes para rehabilitarlas ¿ya? vamos con la bocatoma vamos con la bocatoma correcto veamos la bocatoma ahora mira la bocatoma porque es importante porque no solo es una instalación existente mira si vamos bajando ese uno de los brazos del río donde está la bocatoma si te fijas ahí al fondo está la bocatoma está el muro que contiene el agua y al lado derecho sale el agua hacia la central pero fíjate que en la parte baja del muro hay un orificio ese orificio permite que salga el agua de manera continua y prioritaria hacia el pozón y la cascada entonces el agua tiene que empezar a subir de nivel ¿cierto? tiene que empezar a subir de nivel recién cuando sube de nivel y sobrepasa completamente ese orificio ahí se ve claro ¿te fijas? el agua tiene que subir tiene que subir completamente ese nivel y cuando sube y sobrepasa ese nivel recién por el lado derecho sale por esa compuerta hacia la central si te fijas esas imágenes son de la semana pasada entonces en este momento el agua está pasando completamente hacia los pozones y hacia la cascada y es más tiene que pasar incluso mucho más agua todavía hacia el pozón o la cascada para que recién empiece a funcionar la central casi más de un metro así es y ojo ese es en el brazo que está la bocatoma recordar que por el otro lado por el otro lado de la bocatoma hay otro brazo del estero que alimenta directamente los pozones y ese brazo nosotros no lo intervenimos ese brazo pasa directo siempre ¿se entiende? ¿y ustedes se han sentado con esta gente que se opone a conversar esto y a ver esta materia? si no hemos sentado yo tengo entendido que está liderado también por bueno yo conozco mucho a Patricio Segura que hoy día es candidato a constituyente que ha sido una de las personas que siempre nos ha comentado de esta materia ¿han tenido tiempo de compartir y conversar? sí, hemos tenido la ocasión de conversar y sentarnos a conversar con ellos pero en realidad hay una postura un tanto inflexible de que esto efectivamente tiene que tener estudio de impacto ambiental y como te decía Rocco el proyecto es un proyecto pequeñito es un proyecto de rehabilitación es de un mega ¿no? mira para que un proyecto de generación ingrese al sistema de evaluación ambiental tiene que tener tiene que tener varios requisitos o por lo menos uno de ellos por ejemplo que tenga una capacidad mayor a 3 megawatts este proyecto es de uno no lo cumple que tenga una una turbinación agua que utilice un caudal turbinable de agua mayor a 2 metros cúbicos por segundo tampoco lo cumple es 1,1 metros cúbicos que tenga un embalse mayor a 50.000 metros cúbicos la central no tiene embalse que tenga una bocatoma con un muro mayor a 5 metros ese muro de la bocatoma tiene una compuerta y esa bocatoma ese muro tiene como un metro 80 por lo tanto esos cuatro requisitos ninguno los cumple por lo tanto no tiene que ingresar no obstante hay un cuestionamiento porque el proyecto está en una zona de interés turístico está dentro de la SOIT ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? hicimos estudios paisajísticos y del valor turístico y eso fue lo que le entregamos a la autoridad para poder demostrar que el valor turístico y el valor paisajístico no se pierde no se pierde para nada y por lo tanto como no se pierde la autoridad dice ok no se cumple ninguno de los requisitos el valor turístico el valor paisajístico no se ve afectado significativamente por lo tanto el proyecto no tiene que ingresar al sistema de evaluación ambiental o sea esta marcha que se va a hacer el día lunes no paraliza el proyecto no de ninguna manera no lo paraliza no lo paraliza el proyecto está avanzando se está construyendo es verdad que por ejemplo hoy día Rocco muestran unas imágenes ahí donde aparece una máquina trabajando y pareciera como muy invasivo como algo cuando lo muestran en las imágenes se ve como feo incluso hay un video que salió ahora donde hacen mención a que cuando declaramos el proyecto al CEA dijimos que no íbamos a tener máquinas sino a 200 metros trabajando y eso es efectivo pero cuando partimos rehabilitando el proyecto nos dimos cuenta porque lo que sí declaramos es que esa pega arriba ese trabajo arriba que es en la cámara de carga se iba a hacer con explosivos entonces cuando partimos con eso dijimos ¿qué es más invasivo? ¿explosivos o la máquina? los explosivos porque los explosivos probablemente podrían incluso hacer saltar piedras a los pozones entonces dijimos cambiemos la estrategia por algo menos invasivo y colocamos las máquinas y claro la máquina se va a ver invasiva en el momento que se esté construyendo y que he dicho de paso ha pasado muy poco tiempo esa máquina ahí pero terminado ese proceso va a quedar prácticamente como estaba antes con las mismas instalaciones que estaban antes y si son algo nuevo en el mismo trayecto donde estaban las instalaciones antiguas entonces claro efectivamente originalmente no estaba considerado tener una máquina arriba pero después vimos que el hacerlo con la máquina era menos invasivo y resguardábamos más la parte que está al otro lado el cerco provisorio que se ve hoy día de ese cerco provisorio que son el pozón y la cascada para que eso no sea en ningún momento intervenido ni siquiera ni siquiera tiremos piedras para ese lado correcto estamos conversando con don Leonardo Morán gerente zonal de la Aysén sobre el tema de los maquis allá en la zona sur de nuestra región por último don Leonardo ¿cuánto es el porcentaje de avance de la obra al día de hoy? buena pregunta yo diría que la obra mira a riesgo de equivocarme yo diría que va en un 50% de avance ¿para enchecar cuándo aproximadamente? deberíamos estar alrededor de julio si todo resulta bien alrededor de junio julio debería estar operando y cuando esté operando se van a dar cuenta que efectivamente el valor paisajístico el valor turístico no se vio afectado porque estamos rehabilitando instalaciones existentes y que incluso las personas no solo van a poder volver a la cascada a los pozones sino que lo van a poder hacer incluso de manera mucho más segura de lo que lo hacen hoy y además vamos a tener operando un proyecto que va a permitir mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico va a permitir desplazar diésel e incluso este es un proyecto que nos permite reforzar el compromiso que tenemos con el cuidado del medio ambiente donde hemos implementado la tarifa de calefacción en Coyhaique y Puerto Aysén con energía limpia por eso estamos construyendo también el parque solar fotovoltaico acá en el Blanco y cuando tengamos rehabilitado este proyecto de la mini central hidráulica Los Maki vamos a poder también extender esa misma tarifa de calefacción a Cocra y a lo mejor también en un futuro podría ser a Chile Chico con respecto a los vecinos de Puerto Guadal han sido informados han sido involucrados en el proyecto efectivamente yo reconozco que cuando partimos a lo mejor pudimos haber sido bastante más pudimos haber comunicado mejor cómo se iba a hacer el proyecto con los vecinos y al comienzo efectivamente algunos vecinos de la población del pueblo de Puerto Guadal estaban medio reticentes y preocupados con lo que se iba a hacer pero después se instaló el gerente del proyecto en Puerto Guadal y se comenzaron a hacer reuniones pequeñas porque con la pandemia no podíamos hacer reuniones masivas se empezaron a hacer reuniones pequeñas con los vecinos a empezar a explicar el proyecto y ahí los mismos vecinos se dieron cuenta y dijeron ah, esto no es lo que nos habían dicho efectivamente este proyecto no es diferente a lo que conocían ellos que operó en los años 80 y también el impacto que va a tener el proyecto en la zona va a ser mínimo es más ahí hoy día en Rocco hay más de 40 personas que son de la zona y más de 30 personas específicamente de Puerto Guadal que están trabajando en el proyecto por lo tanto difícilmente nosotros podemos decir algo que no sea cierto porque están los mismos vecinos de Puerto Guadal trabajando en el proyecto si ellos vieran que efectivamente eso se está viendo dañado de inmediato lo dirían no conozco el lugar específico donde está esta central en los maquis ¿es visible del camino? ¿hay que internarse? ¿cómo es? no desde el camino desde el camino no se ve no se ve porque desde el camino lo único que tú logras ver es la tubería de presión antigua abajo si se ve la sala la antigua sala de máquinas que ya no está eso es lo único que se ve pero la tubería es antigua y la parte donde está esa máquina que se muestra como muy impactante esa parte está arriba esa parte no se ve desde el camino ¿pero es fácil acceso para llegar ahí la comunidad? no es muy fácil acceso Rocco la verdad es que la parte la parte final donde está la cascada esa es de un poco más fácil acceso porque igual hay que saltar una cerca hay que meterse por algunos matorrales para poder llegar a esa cascada que es la que yo te comento que vamos a dejar mucho mejor habilitada cuando termine el proyecto pero la parte superior la parte de los pozones no es de fácil acceso si bien es cierto la visita la visita bastante turista pero no es fácil no es un lugar que esté habilitado fácilmente para poder ir a visitarlo me dieron ganas de ir cuando ustedes quieran ningún problema y es más cualquiera persona puede ratificar lo que estamos comentando lo que estamos comentando nosotros acá Rocco difícilmente como digo podemos decir algo alejado de la realidad porque cualquier persona puede ir hoy día ir a la cascada mirar si efectivamente se ve algo siquiera desde la cascada que sería que sería por ejemplo un impacto al valor paisajístico al valor turístico cierto si desde la cascada uno viera la construcción eso no ocurre y arriba en los pozones efectivamente se puede corroborar que hay un cerco provisorio ya el cual divide la faena la obra de los pozones para que los pozones no se vean afectados y ese cerco en el futuro cuando se termine la obra se va a retirar y lo único que se va a ver ahí es la cámara de carga y la tubería tal cual como existió una tubería ahí no era una tubería en realidad era un canal de aducción de madera pero va a ser algo muy similar y eso existió desde los años 80 y no se va a ver más que eso correcto bueno todos queremos agradecer a Leonardo Morán esta información como medio de comunicación naturalmente que el lunes vamos a estar también viendo esta manifestación porque nos corresponde esto es noticia vamos a conocer el pensamiento que tiene justamente este equipo que se manifiesta este grupo que se manifiesta en contra para que usted en casa por supuesto tome sus opiniones y nosotros ya me entusiasmé para ir a dar una vuelta para allá Leonardo cuando quiera creo que vale la pena cuando quiera de todas maneras ningún problema ha sido un gusto pero antes que se vaya se nos viene nueva central eólica acá en el sector de Baguales efectivamente antes de eso estamos empezando a construir el parque solar fotovoltaico porque se acuerdan que establecimos una tarifa de calefacción y lo que dijimos es que si se va a utilizar calefacción eléctrica no podemos hacerlo con diésel tiene que ser con energía renovable no convencional por lo tanto todo lo que se necesita adicional se va a cubrir con ese parque solar fotovoltaico y efectivamente hace algunas semanas se ingresó o está en el proceso está en la tramitación la declaración de impacto ambiental de la ampliación del parque Alto Baguales que es algo que podemos conversar en el futuro también felicitaciones nosotros vamos siempre conociendo el desarrollo que tiene esta empresa en la región de Aysén y nos vamos a conocer ahora lo que es el bono de la clase media para ir luego a una pausa y desarrollar todo este enfoque informativo vamos director con el bono de la clase media muchas cosas pasaron en estos últimos días antes que la comisión de hacienda del senado y el ejecutivo en víspera de feriado consiguieran despachar la propuesta que será votada el domingo de resurrección por la sala citaciones suspensiones reuniones reservadas y declaraciones ante los medios propuestas y contra propuestas un desarrollo de sucesos que no podía no comenzar de otra forma que escuchando la presentación de hacienda y el parecer de diferentes gremios pidiendo más universalidad y prestancia en las ayudas desde el gobierno hemos hecho un esfuerzo importante en el sentido de recoger temas que habían surgido en la tramitación 2020 y también opiniones yo creo que de muchos parlamentarios que es un esfuerzo